92, primer premio 9-2, 92, de inmediato vamos a recibir el segundo premio Quiniela Loteca de la noche que tú estás esperando, el 99, segundo premio 99, ahí está, el tercer premio Quiniela Loteca, el tuyo, el que jugaste Este es el 11, tercer premio 11, muchas felicidades a todos ustedes Afortunados, continuamos Finalizamos con nuestro sorteo 1582 de el extra, donde ganas 25 pesos por cada peso apostado Es momento de que la pegues en mente positiva y jugada en mano Para recibir el extra de esta noche vamos a poner los bolos en movimiento, te deseo mucha suerte Viene el extra, lo esperamos, podemos bajar, lo tenemos, es el 22, el extra es el 22 Volviar los bolos